Que divertirte hablando de la gente Aquerosa no tan menos de ti Trujillo me da ver Hay que comprender Que le molesta que yo le quedando No se va Como que soy algo Ella me llega a tu casa con Váyase de ahí Te llenaste de odio Se te ve en la barriga Tú siempre estás pendiente A la vida mía A su aroso del diablo Que tú no tienes ni pa' comer Tú no tienes ni pa' comer Y tú no tienes ni pa' comer Tú no tienes ni pa' comer Óyemele bien Ella no te va a llevar Déjame hablar Déjame hablar Déjame molestar Que a ti te duele más De progresar Al que te dejo atrás Que no lo debes sentir El envidioso que me llegó el progreso Y no el calabozo El envidioso un admirador Pero callao' El envidioso tú lo encuentres El envidioso que habla de mí A mí se parte porque mi presencia El envidioso no hace daque Tú te he pegado Tú el que lo hace bien Tú no tienes ni pa' comer El envidioso que me llegó Y te joder Tú no tienes ni pa' comer Y lleno de ojos Y te joder Óyeme bien El diablo te va a llevar Deja que me habla Deja que me habla Deja de molestar Que a ti te duele más De progresar Al que te dejo atrás Eh, zumba, eh, zumba Buenas noches familia ¿Cómo están? Aparte de mojándose No acostumbro así De que a parar el show Para empezar a hablar Pero realmente Tenía que hacerles saber Que estoy sumamente agradecido Contentísimo Porque Dada la circunstancia Ustedes están aquí Frente a esta tarima Apoyando esta actividad Ustedes no saben Lo que significa eso para mí Yo me voy para San Pedro de Macorí Con una alegría inmensa Porque esos son Los reales El público real Hace eso Cuando el artista Esté en el escenario La noche de ustedes Las estrellas son ustedes Aquí un aplauso fuerte Para cada uno de ustedes Ahora sí vamos a cantar Dale Eh, zumba, eh, zumba, eh Zumba, eh Eh, zumba, eh, zumba, eh Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Déjame la vaina Se de su Amado Baila, baila, baila Traquejarse los zapatos Oye Baila, baila Baila, baila Baila, baila No te me quedes senta Trompete los zapatos Dale de arriba a abajo Enseñale a todo el mundo Que tú sabes bailar Negra, muévete Ven, ven, nuda a ti Que yo te quiero ver Ay, atrévete Negra, muévete Ven, ven, nuda a ti Que yo te quiero ver Ay, atrévete Deja que la vaina Se de su Va pa' tu cara Y baila, baila, baila Traquejarse los zapatos Oye Zumba, eh, zumba, eh Zumba, eh, zumba, eh Zumba, eh, zumba, eh Zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh Zumba, eh, zumba, eh ¡A bailar! Y aquí nadie se va, vamos en pie, se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar, hasta que gaste los zapatos. ¡Sumayééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! 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 Y tiene sabor a una mujer latina, no hay nada menos, así se te compara con una rosa, es que de verdad, mami, tú eres el monstruo, eres más bonita que el sol de la mañana, es mucho más bella que la libertad esperada, mami, mami, te quiero tener a mi lado. Mami, una cita pa' votando, mami, pa' sentirme enamorado. Estoy enamorado, porque de quien me ha pegado el sol rogado, eres la mujer que yo quería mirar, sentiéndome después con el gran ni machao. Tú tienes dos, yo te buscaba, sabes equivocada para mí, yo sé que no es un vano, saco pa' el papel y tus manos, grita que no la va a matar, o la ventana que no lleva, y conmigo te va a quedar, no te quita la eternidad. Mami, tú me gustas demasiado, mami, te quiero tener a mi lado, mami, tú me asistabas buscando, mami, pa' yo sentirme enamorado. Mami, tú me asistido, mami, te quiero tener a mi lado, mami, te quiero tener a mi lado. Berenice Indah Uke 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 ¡Vámonos! Póngase de acuerdo, póngase de acuerdo. Hoy estoy aquí para la calle, me voy a jondear. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. No hay botella que exista, que no se destape. Hoy te va a beber. Si yo no me mojo para cantar esta canción con ustedes, pues no tiene sentido que yo esté aquí. Ahora sí, vamos a cantar todo el mundazo esta canción. ¿Me ayudan? No hay botella que exista, que no se destape. Hoy se va a beber. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle. Hoy se va a beber. No hay botella que exista, que no se destape. Hoy se va a beber. Hoy, se va a beber. Dice, estoy cansado. ¿Cansao de qué? la calle me está llamando con una etapa me voy a la playa con todo el campo me voy a la santa me voy a la roma me quiero dar me voy a la noche me divertiré con un amor que mantenga calma nos vamos a pelear cuando el trago nos vamos a bailar va disfrutar va a vacilar y vamos a tener y así pa'l barrio toconal me voy a tirar me voy a tu humo mi hermano pasa cocho de la y así hoy me siento no se vuelva a la calle hoy se va a beber no hay botella que exista que no se detape hoy se va a beber hoy me siento contento me voy pa' la calle hoy se va a beber no hay botella que exista que no se detape hoy se va a beber hoy se va a beber hoy se va a beber no hay botella que no se va a beber o no se vea o no se vea o no se vea hoy se va a beber o no se vea el tiempo Estaba en la calle, bebiendo con jale y moñón. Oh, voy a beber. Que se quiere. Oh, voy a beber. Que se quiere. Sin hacerle daño a nadie. Me gusta, dame mi. Seleja con cualquier reina. Como juez dominicano. Venga, doña, venga, caballero. Venga, muchachos también. Que se quiere. Que se quiere. Lozare la calle. ¡Venga, tu buena, bebe! Que se quiere, no meeta. Oh, voy a beber. Que se quiere, no mea. Oh, voy a beber. Que se quiere, no mea. Oh, voy a beber. Que se quiere, no mea. No voy a beber, no voy a beber, no voy a beber. No se quieren mojar, cuando hace mucho calor entonces quieren que llueve, cuando llueve entonces buscan un sitio donde no le caiga el agua, no entiendo a la gente. Pero gracias a ustedes que se están mojando, gracias. ¿Cuánto dicen amén una vez más? Así se llama la canción que vamos a hacer a continuación. Una canción un tanto controversial porque cuando yo la hice pues ya estaban buscándole la quinta pata al gato, a quién fue que le tiró. Y al final del día uno es artista, uno lo que hace a veces es que se sienta y dice déjame escribir este tema. De manera así como skill no tiene necesariamente que ir dirigido a X personas. Las personas que te desean mal, tú lo que tienes que desearle es bien. Porque la persona es lo que está en su corazón. Y si tú recibes mucho ataque es porque esa persona tiene su corazón podrido. Así que no haga lo mismo para atrás. Desearle bien, que Dios lo cuide, lo bendiga, le dé mucha vida. Ya, eso es todo. Vámonos. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Vamos a ver. A mí hay que darme manca, hombre guayena de odio. Si me da pa' rompercabeza, pase a ti maldito loco. Mejor déjame quieto, no jodan conmigo tono. Amén. Amén. Mejor a darme un peso al sol. Amén. Como a media y al maricón. Amén. Mira pa' acá, yo sé que te duele. Veme donde tú no quieres. Y lo más sabroso del cuento. Que no te debo ni un ché. Tengo una vida exótica. Lo amante y olorosa. Soy chulo de nacimiento. Palomo, yo soy otra cosa. Ya saqué la cabeza y lo envidioso tan asustado. Cuando Dios me tiró a la calle, eso es, vale, año pecado. A mí hay que darme manca, hombre guayena de odio. Si me da pa' rompercabeza, pase a ti maldito loco. A mí hay que darme manca, hombre guayena de odio. Si me da pa' rompercabeza, pase a ti maldito loco. Mejor déjame quieto. Amén. No jodas conmigo, no. Amén. Dejo a dar tu pegozón. Amén. Como a media y al maricón. Por tu el hermano del plátano, ven el maduro. Pero no como el de Venezuela, yo soy menos duro. Me entremanculo en este cuadro compiro. Y gracias a él no volver a ser como el espudo. Tengo el control de tu espalda. Ve donde te verán a ti como un TV. Te odio loco, te dejo conto como un pote romón. Si viene tu mami, yo lo quiero de cocodo. Tú no peleas, tú no peleas, que tú no peleas, tú no eres de nada. Tú no peleas, tú no peleas, tú no peleas, tú no eres de nada. A mí hay que darme manca, a mí no me guayena de odio. Si me da pa' romper cabeza, pase a ti, maldito loco. A mí hay que darme manca, a mí no me guayena de odio. Si me da pa' romper cabeza, pase a ti, maldito loco. La noche no está pa' uno tener esos discos tan rápidos. Además ya estoy sofocado, y quiero rendir pa' cantar un dembow ahorita. Para las mujeres que están mojando aquí, vamos a cantar esta canción que dice así. ¡Me ayudan! Mami, quiero que en la noche tú salgas conmigo. Quiero caminar en el malecón. Quiero decirte que te quiero. Quiero ser tu abanico. Quiero ser tu amigo, por si acaso tú sientes frío. Quiero ser galán que te lleva al cine. Y quiero que en tu bien haya otro niño mío. Quiero ser un viejito, pero que tú te... Quiero ser trago, que te borracha de cariño. Quiero que otra oiga. Y quiero ya en la playa, me tire en fotos contigo. Las urbanas en internet. Quiero hacer irte un viaje de turismo de pueblo en pueblo. Quiero reír de lo que vivimos. Quiero hacer del amor. Sudar un paquete o un lodón. Quiero que juguemos un dedo pa' no te aburrillo. Que si estás lejos, tú te vengas conmigo. Cántalo, por favor. Cántalo tú. Y. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Otra vez! No lo oigo, no lo oigo. Maduro aquí. ¡Gracias, mémorra! ¡Gracias, mémorra! ¡Gracias, mémorra! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Gi, gi, gi! ¡Gi, gi, gi! Ok, dice... ¡Capé al do, que estamos la ecu! Esta noche nos robamos pa' la tipa y el show. Ponte el co, que bajamos con todo. La vaina directa desde el callejón. ¡Capé al do, que estamos la ecu! Esta noche nos robamos pa' la tipa y el show. Ponte el co, que bajamos con todo. La vaina directa desde el callejón. Llegó el chulo Manuel. Que tiene el do. Compa al enemigo aquí. El señor soberano. El paquero. De esta vaina aquí nada más allá. Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué. Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver. La tierra se va a depender de tu pie. Poner regreso al rap del papi chulo Manuel. Tu cuco, por el que tú tienes pesadillas, tú supiste. Son una mierda sin vacimilla. Una porquería. Huérfano de comida. Las letras te abandonaron porque... Digan huepa. Digan huepa. Huepa. Digan huepa. Otra vez. Huevo. 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 Muchacho, tú tienes la mente en blanco, tú piensas que vaquero es pariguayo, tú llevando la harina, yo trayendo el pan, cuando te iba en busca de un pudín, yo traigo un pan. Yo estoy desde Caraguito, haciendo chon, bebiendo, peleando, borracho, metido en tono, así camino con tu flow de tiguerón, la calle que tú cogiste fue invisible para el mundo, tú no eres bueno ni con sopita, acecha pa' acá. Así da tal sanzo, le quito por señorita, yo de ti por tener una lengua, y que tú crees que yo no sé lo que tú montas de mí, pero es que tú por un boloché. Hoy un buen día pasé, te daño un prójimo, odio perdí seco, adicto loco, platé feca, no pierdas la cabeza, se me parqueó, pero me queda la libreta. Quiero escuchar a todo el mundo cantando el coro, viene y dice, no me dejo to' rayo, ando con lo mío. No me dejo to' rayo, ando con lo mío. No me dejo to' rayo, ando con lo mío. No me dejo to' rayo, ando con lo mío. Ya yo te dije que yo soy el tigeraje. No me dejo to' rayo, ando con lo mío. No me dejo to' rayo, ando con lo mío. No me dejo to' rayo, ando con lo mío. Y recuerdo cuando niño, como era mi destino, un destino malo que pertenece al pasado. Conocí una niña chica, una señorita, una chica brava, muy interesada, una chica viva, muy inteligente. Fui prometedora, como solo presidente. Me decía que me amaba, de otra se burlaba. Y con mi corazón como una pelota, ella jugaba, lo tiraba por aquí. Y lo tiraba por allá. Y mi pobre vida. Se hacía infeliz. Y yo, qué malo, qué malo, yo no me quiero recortar. Los momentos de su vida. Una pesadilla y una pesadilla perdida. Pues mira, el poco tiempo. No, no, pues tienen que ayudarme, tienen que ayudarme. Estoy sofocado ya. Son abusadores. Tú sabes lo difícil que canta un dembow. Y ustedes callados ahí. Está bien y todo. Yo también me he mojado. Se los voy a tener que echar en cara. Pues mira, el poco tiempo. Señores, pues yo los voy a apagar a ustedes. Estas parteras para el público. Están con afán de... No, no toquen nada. ¿Y qué va en el diablo? Coño. Pues mira, el poco tiempo. Riquiti mira, el poco tiempo. Pues mira, el poco tiempo. El poco tiempo que te queda a ti de vida. Riquiti mira, el poco tiempo. El poco tiempo que te queda a ti de vida. La tristeza se murió. Se murió. Se murió. Se murió. La alegría se quedó. Se quedó. Se quedó. Y ese huevo ahora... Ahora huevo. Se asustaron con lo que di. Ahora ponen huevo. Vamos a tocarlo bien. Vamos a tocarlo bien. Por favor. Ustedes son duros. Ustedes son duros. Lo... ¿Qué es? Lo mejor. Este está desacatado este. No es. La tristeza se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. La alegría se quedó. Se quedó. Se quedó. La tristeza se murió. Todas la vamos a enterrar. Yo no quiero que esta fiesta parezca un funeral. Yo no quiero que esta fiesta se pare de bailar. Se pare de gozar. Se pare de tomar. Se pare de bailar porque tú no quieres que ella. Se pare de bailar porque tú no quieres que ella. Se pare de bailar porque tú no quieres que ella. Que siga la alegría. Que no parezca monche. Que siga mamma mía. Que no parezca monche. Levanta la mano mamita, levanta la mano si te gusta, levanta la mano mamita, levanta la mano si te gusta Y con Teresa me quedo yo en mi mesa, porque es más aposta que un jugo de cereza Bailando en la pista, 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 es una campeona, onda, onda Tiene la cinturita como la burla chona, mira como lo baila, como una bandidora gozando Vámonos, vámonos, vámonos Ese poco tiempo es el que va de vida, ese poco tiempo para llegar a la cima Ese poco tiempo te quedas de vida, ese poco tiempo que te quedas a morir Ese poco tiempo que te quedas de vida, ese poco tiempo para llegar a la cima Ese poco tiempo te quedas de vida, ese poco tiempo que te quedas a morir Y las mujeres no son de nadie Esa parte no mami, esa no me luce cantarla Tú eres mía, mía, tú serás Bueno mi gente, aquí terminé Aquí terminé, seguimos, la fiesta sigue Pero viene detrás, viene otro artista Omega Viene Omega ahora mi gente, el fuerte Eh? Ok Tiene la cinturita como la burla chona, ¿verdad? Tiene la cinturita como la burla chona, ¿verdad? Está confundido, 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 confundido El tipo se abre como la tierra cuando, cuando se cuatea Se pinta la azulia, se arregla su pelo Se pinta la lucera Se escribe machito delante de su amigo Y borracho lo será Y se sabe toda la novela Y en la discoteca Hasta se pinta la azulia, hasta se pinta la azulia, hasta se merea No venga siendo coro con hembra Eso es toda pena Y en la discoteca Tú lo ves chillando No venga siendo coro con hembra Eso es toda pena Amarilla es cadeaga Que er, de volta de partida ou es celea está deepando la pluma Quero no ser acontest cinnamon Amarilla es cadeaga Y en la discoteca classical ¿Letta de avaluación Quero no ser acontest brittle ¡Nah, ¡Nah nutrients! ¡Nah nutrients! ¡Nah pars información! ¡Nah harvested! Siente raro Pero hablando como un hombre Mirándote en el encuentro Y cuando caminas Caminas como un guasto Si tú eres de este lado Que no te esté pena ni vergüenza Libérate como Ricky Y tú que escribes lindo No te contas Que sabemos Que te moja la cara Amarillo échale agua Que el tipo tanto partillo Se le está viendo la pluma Cuidocita confundido Amarillo échale agua Que el tipo tanto partillo Se le está viendo la pluma Cuidocita confundido 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 Está confundido 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 Bueno mi gente, gracias Gracias de todo corazón Gracias por la oportunidad, gracias por estar ahí Bajo esa llovina Gracias al grupo Medrano Gracias Roberto, de corazón Así que nos vemos el año que viene Si Dios lo permite, un abrazo Gracias